Bueno, tenemos no una, ni dos, sino tres invitadas de lujo a esta hora aquí en Bravis. Invitadísimas, hemos decidido iniciar nuestra mañana de sábado hablando de un tema que es de interés para todos, del que hay mucho desconocimiento porque por varios años ha sido tabú, y estamos hablando del BPH, del virus de papiloma humano. Y para hablar de este tema justamente nos acompaña, como tú dijiste, una presentadora periodista que ustedes conocen muy bien, también una gran mamá, que junto de la mano de dos grandes expertas, especialistas, una ginecóloga, oncóloga y otra educadora y asesora sexual, nos explicarán los tipos de BPH, los mitos y cómo podemos prevenir de alguna manera esta enfermedad. Pues aquí está, Julieta Peñérez, Lina María Trujillo y Alexandra López. Bienvenida a las tres, ¿cómo están? Hola, qué felicidad, compañeras por acá, Julieta. Por fin, por fin. Doctora, ¿cómo me le va? Acá, tú con el de mano. Muchas gracias por la invitación. Y Alexandra, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, qué bueno que toquemos este tema y como lo decías, sí, es un tabú, pero bueno, estamos aquí para poderlo expandir y poderle contar a hombres y a mujeres que se puede tratar. Bueno, empecemos con Julieta. ¿Qué siente una mujer a nivel físico, psicológico, social, familiar, cuando le dicen tiene el virus del papiloma humano? ¿Cuál es la primera sensación, Juli? Pues en mi caso, digamos que fue mi experiencia personal, cuando yo fui diagnosticada, yo me salté el tema del BPH porque yo ya llegué a un precáncer. Entonces, dentro de mi proceso, yo casi que no pasé por el diagnóstico del BPH, sino tienes un precáncer de cuello uterino. O sea, te fuiste un poco más avanzada. Exacto, mi diagnóstico fue un poquito más avanzado y yo por el pánico de tengo cáncer, voy a tener cáncer, me salté todo el proceso del BPH, cosa que ahora, más adelante, después de unos años que hice una retrospección sobre mi contagio y las consecuencias que trajo para mi salud en los años, dije, yo lo que tuve fue un gran BPH descuidado por mucho tiempo que me llevó a este diagnóstico porque todas las personas que son diagnosticadas de cáncer de cuello uterino tienen un contagio primero de BPH. El único origen que existe del cáncer de cuello uterino es un contagio de BPH. ¡Ay, caramba! Entonces, bueno, me corrí a donde mi ginecólogo e hice todo el proceso. Afortunadamente, pude detenerlo a tiempo y bueno, estoy digamos que muy agradecida con la vida que me llevó a tener un diagnóstico a tiempo antes de que fuera algo mucho más grave. Pero desafortunadamente hay tanta desinformación y tanta ignorancia alrededor de la enfermedad que hace que muchas mujeres lleguen a ese estado a donde estaba yo por simple desconocimiento. O pena o vergüenza. Yo no le conté a nadie, ni siquiera a mis amigas, que había sido contagiada. Simplemente les dije, no, tengo que hacerme una cirugía, tengo que hacerme esto. Y pasé así derecho la enfermedad por muchos años hasta que, como les digo, ahora, después de un tiempo, dije, no. Yo tengo que sanar ese proceso, tengo que sanar esta parte de mi vida, la quiero compartir para que ojalá más mujeres les funcione. Agradecidos con la vida estamos nosotros contigo porque has decidido ponerle negrita y un subrayado a este tema que, como tú decías, calladitos, hemos estado como escuchando, pero no entendemos muy bien del asunto. Ya nos vas a contar la historia porque la historia tiene tanto la de largo como de ancho. Tuviste que vivir bastante estrés y tensión porque todo fue muy rápido, como tú lo dijiste, pero queremos que nos cuentes por partes. Pero vamos con nuestras especialistas a entender un poquito de este virus. Este virus lo tenemos en el ambiente corporal. Los seres humanos se desarrolla, se exacerba en algunos momentos. ¿Cómo funciona este virus y qué es el virus del papiloma humano? Doctora Lina. El virus del papiloma humano es la infección sexualmente transmitida más frecuente. Es un virus que se va a transmitir solamente por contacto, por contacto con otro tejido. No se transmite por sentarme en una mesa, ni por compartir un baño, ni una toalla. Es por contacto directo. Las superficies que tienen contacto sexual, pues no solamente son la vagina y el pene. También entonces por sexo oral o por sexo anal. Y es la razón por la cual el virus del papiloma humano es el usante no solamente de cáncer de cuello uterino, sino también de vulva, de vagina, de pene, de ano y de orofaringe. Cada uno de estos cánceres tiene una, científicamente dicen fracción atribuible, un porcentaje que se le echa la culpa por el virus. El cáncer de cuello uterino es casi el 100%, 99% por virus del papiloma humano. Y el que en teoría tiene un poco menos de relación es el cáncer de orofaringe, porque también hay unos factores muy duros como el tabaquismo y el alcohol, que es casi como 30% uno, otro y otro. Pero pues lo que uno como persona debe entender es que es una infección de transmisión sexual que hay manera de evitarlo y que la gran mayoría de herramientas que tenemos cuando vamos a hacernos la citología o el test de BPH, básicamente es para identificar o la presencia del virus o el daño que hizo el virus. Pero podemos vacunarnos. O el tipo también, porque hay varios tipos, ¿no? Sí, es una gran familia. No se dicen tipos. ¿Sí, tipos? Sí. Hay 200 tipos de virus de papiloma humano, de los cuales hay dos que son el responsable del 70% de los cánceres de cuello uterino, 16, 18, y dos que son el responsable del 90% de las verrugas anogenitales, 6 y 11. Las vacunas son la mejor estrategia para que no nos llegue a dar esto. Son herramientas nuevas. Realmente para el mundo las vacunas fueron aprobadas desde el año 2006, en Colombia desde el año 2008. Están dentro del programa público desde el año 2012. Eso significa que todas nuestras niñas entre 9 y 17 años de todo el territorio colombiano pueden ponerse la vacuna contra el virus de papiloma humano completamente gratuita. Está cubierta por el programa ampliado de inmunizaciones. Y eso para nosotros los ginecólogos, oncólogos sería la mejor ayuda para que nosotros no sigamos viendo a nuestras mujeres con cánceres. Muy bien. La Alexandra, nuestra educadora sexual de cabecera, Alexandra, lo decías al principio. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y lo decía Julieta, no le quise contar a nadie, lo quise esconder. Hay un tema de tabú social con el tema sexual que no se pone sobre la mesa y eso creo yo agrava un poco el tema. Todo el tema sexual nos avergüenza aún y todavía es un tema del que no quisiésemos hablar. Yo estuve dictando conferencias en 450 colegios hablando con los niños y con los jóvenes sobre las ITS y obviamente acá está el BPH. Ellos no tienen ni idea, pero muchos, y lo vi en una publicación hace poco de una colega, donde dice que no debemos ir a hablar de sexo en los colegios, cuando es cuando más debemos informar a los jóvenes, a los niños, hablar con responsabilidad. No podemos, como también lo estamos viendo en las redes sociales, algunos maestros irresponsables que tergiversan todo el tema cuando tratamos de hablar de sexualidad. sexualidad es tratar de hacerles entender que sí, es algo bellísimo, pero que también nos trae muchas consecuencias si no lo tomamos con responsabilidad. Y es aquí donde viene, no fui responsable, es lo que piensa una persona cuando se contagia de alguna ITS o del BPH, no fui responsable, qué pasó, quién me contagió, entonces me rehúso a hablar del tema porque lleva el tema sexual, porque como se transfiere por el tema sexual, pues entonces dicen no quiero hablar del tema y no quiero que nadie se entere porque sexo es prohibido hablarlo. Y es cuando deberíamos más empezar, como dice la doctora, ser un alivio total si pudiésemos hablar de este tema y les comentáramos a los padres de familia que debemos estar pendientes de la vacuna para nuestras hijas, para que podamos evitar esto tan grave. Pues, bueno, de eso también podemos hablar, que se puede tratar obviamente, pero que sí lo podríamos evitar y podríamos tener seres humanos mucho más sanos y con la mente más despejada para que pudiésemos desarrollar otro tipo de cosas y no estarnos preocupando. Tengo una enfermedad que me está afectando y me está obviamente llenando la cabeza de cosas y me descuido del resto de cosas que me tienen que llevar a otra parte por estar preocupada porque tengo un virus que me avergüenza. Bueno, la de la vacuna es reciente, podríamos decir prácticamente a nivel de ciencia esto. ¿Cuándo te sucedió, Julieta? ¿Ya existía la vacuna? ¿No habías escuchado del tema? Sí. Y cuéntanos, ¿cómo te enteraste? ¿Venías juiciosas practicándote tus citologías? Bueno, yo de hecho estaba vacunada, pero yo me puse la vacuna y la doctora me confrontará mucho tiempo atrás y las vacunas que ponían cuando yo me la puse protegían ciertos tipos de VPH, que eran muy pocos y seguramente yo me contagié de otro tipo de VPH que la vacuna no cubría porque en ese momento la vacuna que yo me puse era una vacuna, digamos, del principio del tema, pero yo sí estaba vacunada. Una característica que tiene esta enfermedad es que tú puedes encubar el virus hasta 20 años, ¿cierto? Entonces es muy loco porque puede ser que yo cuando me vacuné ya lo tuviera. Entonces es una cantidad, por eso hay una cantidad de mitos alrededor de diciendo entonces la vacuna no te sirvió. No, yo pienso que la vacuna sí me sirvió y me protegió para ciertos tipos de VPH. O tenía el virus antes o me contagié de un VPH en el que la vacuna no me cubría. Claro. Entonces esa fue mi cosa. Y sí, además de eso, sí le sumo, me descuidé de la prueba de la citología. Me descuidé durante casi tres años, que no me la realicé. Y cuando llegué, yo no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero digamos que mínimo dos años, larguitos. Y cuando llegué, pues efectivamente me llegó un sello, le ponen un sello rojo a un sobre. Yo me acuerdo, yo estaba en ese momento trabajando en el canal y me llamaban muchísimo, pero insistentemente el celular. Y yo estaba grabando y yo, por favor, no puedo contestar. No, tienes que parar todo, tienes que contestar. Y yo, pero es la clínica. Y yo, ¿qué pasó? Tienes que venirte ya que tu prueba salió mal. Y yo, ¿qué prueba? Tú crees que yo me acordaba que esa citología que me había hecho hace dos semanas, yo no me acordaba de nada. Y si esta gente, ¿de qué está hablando? Que la prueba, la citología, que corre. Y ahí, pum, me entendí cuando me entregaron el sello rojo que decía que es lo que le ponen urgente. Sí. Le ponen prioridad. Exacto, era un sello rojo así gigante y cuando me entregaron eso dije, Dios mío, me pasó algo. Algo está pasando. Algo me pasó. Y ya ahí entré y pues me dieron el diagnóstico. Doctora Lina, una preocupación de Julieta y de toda mujer que sufre esta enfermedad es el tema de la fertilidad, el embarazo. ¿Cómo está ligado un tema de estos, sea más grave o no, con la posibilidad de quedar embarazado o no? ¿Hay esa duda médicamente que se sabe? El problema para nosotros en Colombia es que el cáncer de cuello uterino usualmente es detectado tarde. Eso significa que los procedimientos que hay que hacer para tratarlos sí van a comprometer la fertilidad. A Julieta, gracias a Dios, fue diagnosticada tempranamente antes de que fuera un cáncer. Ya fue diagnosticada en un momento que se llama precáncer y entonces los tratamientos que se hacen conservan la fertilidad. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres colombianas son diagnosticadas en momentos en que ni siquiera van a acceder a cirugía. Ya los tratamientos que van a requerir son de radioterapia con quimioterapia. Así que la oportunidad de seguir siendo fértiles pues es casi que ninguna. Ay Dios mío, la vacuna entonces es la salvación porque los hombres pueden ser portadores, pueden tener ahí el virus, Alexandra, y no saberlo. Y eso es como una cari, o sea, es algo que no nos tiene que dar vergüenza. ¿Cómo pueden los hombres manejarlo? ¿Ellos pueden hacerse algún tipo de ayuda diagnóstica? Y apoyar también a la mujer, porque la mujer es diagnosticada y uno como pareja dice, a mí me acaba de pasar, mi esposa tiene BPH, mi esposa. Y ella me dice, no fue como que me acusó a mí, sino que dijimos, o sea, ¿qué hacemos aquí? La labor del hombre acompañando esa vida sexual activa en una pareja, ¿cómo debería enfocarse, Alexa? Que es lo que siempre ocurre, ¿no? Uno empieza a buscar como culpables y voltea a ver a su pareja la más cercana, como lo dice Julieta. No se supo cuándo me infecté, hace cuánto o hace cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, el apoyo de la pareja, como lo dices, es fundamental, es increíble sentirse uno como abrazado en ese momento y decir, vamos a seguir teniendo nuestra vida sexual, pero es que eso también se ve afectado un montón. Nuestra vida sexual, nuestros encuentros sexuales se ven afectados un montón. A uno le da como miedo ya, como que... Miedo, pero... No quiero hacerte daño. Por lo general, cuando la mujer tiene un diagnóstico, la doctora me lo corrige, es muy posible, es un porcentaje muy alto, que también su pareja esté contagiada del BPH. En el hombre es mucho más fácil, no es tan asintomático, los síntomas no son presentes, en la mujer sí, obviamente, algunas veces con verrugas genitales... No, pero lo más común es que en la enfermedad no presenta ningún tipo. No, lo más común es que no presenta ningún tipo. ¿Tú no tienes ni idea? En el hombre no aparece casi nunca. Bueno, si ya es más avanzado, obviamente, de secreciones por el pene, en el ano, lo mismo en la garganta, pero casi nunca es detectado, casi nunca se ve. ¿Cómo lo podemos combatir? Con una buena vida de salud, o sea, tener una buena salud, alimentos saludables, ejercicio, dormir muy bien, que es lo que poco hacemos. De esa forma combatimos un poco el virus, hacemos que se vaya como disipando un poco, porque con el tiempo se puede desaparecer, desaparecen la gran mayoría, pues obviamente tenemos que tener una salud muy, muy, muy buena, ser muy responsables, evitar el tabaco, el alcohol, que eso es lo que le decíamos nosotros a los jóvenes. Chicos, cuando a ustedes les detectan una infección de transmisión sexual, tienen que a partir de ahora ser muy responsables con su salud, y es cuando menos los jóvenes no se cuidan, porque ellos están en el tema de la rumba, el trago, el trasnocho, el fumar, entonces obviamente es cuando se ve más presente. Pero me quedó la duda y la resolvemos al regreso. Y el día a tu pregunta es, el uso del preservativo, por favor, si te detectaron una infección de transmisión sexual, cualquiera que sea, en este caso obviamente estamos hablando del BPH, el uso del preservativo del condón es obligatorio, asistemos con nuestra pareja, mientras que empezamos ya a sacar todo. Es que yo creo que cuando uno estrene pareja, uno tiene que ir a ver cómo es que está su salud reproductiva, al momento de decidir estar con una persona. Dándole un bravísimo a la región antioqueña. Este es una arepa muy particular, porque es gruesita, porque depende mucho de lo que uno le ponga encima para el sabote. El hoguito. O puede ser un hoguito, puede ser mantequillita, puede ser hasta unos frisolitos, unos frisolitos untaditos ahí. Esta arepa blanca antioqueña sale con todo. Muy bien. ¿Quieren arepita? Bueno, ahorita. Ahorita con el cafecito cabe bien. Muchas gracias. Espero que te acuerdes de esa leona que yo vi que iba a hablar, que iba a decir algo. ¿Qué era lo que tenías ahí? No, es que yo no quiero, y yo lo, digamos que lo que más me interesa es que la enfermedad y que el VPH, el virus, no se cataricen jóvenes que tienen problemas de alcoholismo, en que son desordenados, en que tienen muchas parejas sexuales, porque realmente es diagnosticada a cualquier persona. Una mujer que lleva cinco años casada, una mujer que lleva 20 años casada. Yo, entonces, no es una enfermedad que deba estar dentro de un espectro de mal comportamiento o de vida no saludable. Yo soy una mujer sana, yo no tengo problema en alcohol, o sea, soy una mujer tranquila. Igual fui diagnosticada, ¿entiendes? Entonces, no me, porque claro, entonces la gente lo que hace, no, mi hijo no puede tener eso porque es que él es un hombre deportista, él es un hombre que no toma, él es un hombre, no. La enfermedad del VPH es tan común que nos puede dar a cualquier persona, casados, no casados, jóvenes, mayores, cualquiera que esté sexualmente. Pero lo que yo me refiero es que cuando ya nos detectan... Ya cuando nos detectan. Exacto, es cuando debemos ser muy responsables con nuestra salud. Y en ese momento. Claro, y en cualquier infección de transmisión sexual tenemos que ser responsables con nuestra salud. Bueno, tengo un virus o una bacteria dentro de mi cuerpo y tengo que ayudar a eliminarlo. ¿Cómo? Con mis buenos hábitos, alimentándome bien, evitando el tabaco, eso es lo que te... Pero igual en cualquier enfermedad, con una gripa, pues también. En cualquier enfermedad y en cualquier tipo de cáncer. Pero sería muy nocivo decirle a la gente, es que sí, esto es de culpabilidad porque es que tú fuiste irresponsable con el sexo. Yo no fui responsable. Yo no. ¿Me explico? Bien, sí, sí, está claro el tema. Quiero dejarlo muy claro porque eso le ha hecho mucho daño a la información que recibe la gente y esos son los mitos que hay que, chao, que hay que derribar la culpa. Esos son los problemas de pareja. Ahí está enfocado. Bueno, Lina, Lina. Cuando hay tanta culpabilidad. Opinión de Lina. Lina, tengo muchas preguntas y las voy a hacer así como rapidita, ta, 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 para que alcancemos a abarcar mucha información. En prevención, ¿los hombres pueden hacerse regularmente un examen? Y la citología sí está funcionando para esto porque te digo que esta semana, te comentaba, fui a hacer una citología y me dijeron que no, que en cinco años. Entonces, ¿cómo así? Y el hombre, la labor del hombre también. Algunas cosas para precisar. Uno, esto no es un tema de culpa. Lo otro, la relevancia del virus de papiloma tiene que ver con que genera cáncer. El problema en sí no es tan solo el virus, es la enfermedad maligna. Así que si uno se concentra en evitar la enfermedad maligna, mucho más fácil poder intervenir en relación a las infecciones por virus de papiloma. Cualquier persona, si le toca la tómbola, puede ser con su primera relación sexual, lo puede adquirir. Así sea monógamo toda la vida. Eso no va a ser problema. Hace unos momentos en el receso les estaba diciendo cuando uno tiene una pareja, uno no la escanea. O sea, yo no le paso a usted un... No tienes... Si tienes... No, uno asume y como pareja asume lo que trae y como persona que cuida su salud debe asumir todas las cosas para cuidarla y para resolver los problemas que haya. Los hombres, los hombres sí se pueden vacunar. La diferencia es que la vacuna en Colombia está cubierta gratuitamente solo para mujeres de 9, 17 años. Pero los hombres, también desde los 9 años hasta los 26, o las mujeres que ya no somos tan jovencitas. Yo estoy vacunada. Pero que están muy guapas y muy bellas. Gracias. Mi marido... ¿Qué es lo que quiero que diga? ¡Es bella la doctora! Pero doctora... Yo te tengo ojos también. Cuando yo me vacuné, y me vacuné ya grande, obviamente, recién llegó la vacuna, mi marido que ha estado acá también como invitado en este programa. El doctor Pozo. El doctor Pozo que ha estado acá, me dijo, gracias por la confianza. Le dije, ajá. O sea... Pero es una decisión no solamente de nosotras como mujeres, sino cuando convivimos con alguien pues de pareja. Ellos sí se pueden vacunar, entre otras porque el cáncer de pene, el cáncer de ano y el cáncer de orofaringe también dan en hombres, las verrugas tanogenitales también dan en hombres. Así que es una estrategia que ellos también pueden adquirir, las vacunas. El problema es el costo. Pero, pues, yo a veces les digo, pues, tenemos celulares de yo no sé cuánto. Sí, tres, cuatro o cinco palos. Que no me protegen mi salud y una vacuna sin nada. ¿Cuánto más o menos vale una vacuna? Para un hombre. Hay varias vacunas, pero en este momento en el país solamente se consiguen dos. Una, la que está en el mercado público, que es gratuita para ese grupo etario, y la otra, que realmente es bastante nueva en el país, que tiene un costo bastante elevado. ¿Cuánto? Alrededor de 500 mil pesos la dosis. ¿Son dos? Son dos. Pero, pero, pero en serio que a veces priorizamos cosas que no son. Sin embargo, recordar que es gratis para las niñas de 9, 17 años. O sea, es una estrategia para nosotras las mujeres del gobierno, del gobierno desde, no solamente el de ahorita, sino de hace mucho tiempo, que no estamos usando. Lo que ocurrió en Carmen de Bolívar disminuyó la confianza en el programa público de vacunación. Y realmente luego se vio con evidencia científica que no había tenido que ver, pero las tasas de vacunación nunca regresaron a lo que nosotros fuimos, que fueron muy buenas y ahorita no hemos podido levantarnos. Julieta, como comunicadora, que eres profesional del tema, ¿qué pudo haber pasado con esa noticia de Carmen de Bolívar? ¿Por qué eso se distorsionó? ¿Y por qué el mensaje que nos llegó a los espectadores del común que estábamos viendo la noticia? ¿Que era peligroso? Sí, que la vacuna produce esto. Fue una noticia muy mal manejada, pienso, y aquí comparto la opinión por los medios de comunicación, que le dieron el enfoque en que los médicos salían a decir que no tenía nada que ver y nadie les creía en su momento. Y le priorizaron la opinión de los padres de familia que los entiendo en su miedo, en su angustia, salieron a echarle la culpa a la vacuna. Pero no hay una base científica. Exacto. Entonces, pero en temas médicos, lo único que nos puede sacar de la enfermedad es la vacuna. Hay países que han erradicado la enfermedad, que han logrado bajar las tasas de contagio mínimo vacunando a todos sus niños y ha sido muy eficaz. El caso australiano, entiendo que es uno de los más conocidos en el mundo, es muy interesante porque tienen casi a toda la población vacunada y el nivel de contagio es mínimo. Entonces, son casos exitosos en el mundo que nos dejan ver que sí se puede hacer y que ese es el camino. Hay un programa gratuito y la gente no va. No va. Las EPS se quejan y dicen, es que aquí nadie viene, nosotros porque vamos a gastar en eso sí. Si realmente uno trata y las mamás dicen, no, yo por miedo no la vacuno. Estamos desperdiciando un programa de la Organización Mundial de la Salud al que tenemos derecho, está completamente desperdiciado, que le puede brindar muchísima salud a las niñas y vivir una sexualidad mucho más responsable y tranquila. Me quedé con la duda, doctora, lo de la citología, nosotras las mujeres y lo de los caballeros. ¿Ellos pueden hacerse un chequeo periódico también para saber si tienen el virus? No hay ninguna prueba para los hombres en este momento, pero los hombres tienen la ventaja que sí se pueden examinar, nosotras no. Pero como si en la hula puede estar 10 años ahí guardadito. Sí, pero si bien es cierto que el virus de papiloma humano en la gran mayoría de las personas no produce síntomas, cuando produce síntomas los primeros que produce usualmente son verrugas anogenitales y los hombres sí se pueden examinar, entonces pueden ir más fácil al médico. Pero no hay una estrategia, no hay una citología para ellos ni un test de BPH para ellos. Para nosotros el país en teoría tiene la estrategia de la citología desde los 25 años y desde los 30 los test de BPH. Lo que queremos es poder diagnosticar rápidamente a aquellas mujeres en riesgo por la infección y poder detectar las lesiones premalignas antes de que se vuelvan cáncer. La Estrategia Mundial de Eliminación de Cáncer de Cuello Uterino, básicamente lo que pretende es que la enfermedad deje de ser un problema de salud pública. Y cómo lo logramos, vacunando al menos el 90% de las niñas de 15 años, haciéndole algún test para encontrar rápidamente enfermedades premalignas o la infección en un 70% del grupo de edad que cada país defina. Nosotros tenemos programa entre los 25 y los 65 años y que el 90% de esas mujeres, que esas pruebas salieron anormales, sean tratadas. Eso es un compromiso de país y de hecho como país firmamos en el 2018, en Ginebra, fue el ministro de salud de ese entonces, firmó allá en OMS y realmente estamos muy lejos de llegar a esos porcentajes. Bueno, dos cosas rapiditas, hay una pregunta inquietud desde la móvil, rápida doctora, ¿cómo es el examen en los hombres? Que usted dice que sí se pueden examinar, ¿en qué consiste ese examen? Muy rápido, por favor. Gran parte de lo que debemos hacer nosotros es conocer nuestro cuerpo, eso que decían las abuelitas, conoce tu cuerpo y ve al médico. El examen externo de los genitales los hombres sí lo pueden hacer, nosotros las mujeres no, pero ustedes sí pueden buscar verrugas. Las verrugas es como los mezquinos de la piel, de las manos que de chiquito no le daban. Claro, es que es más visible en el hombre, más expuesto. Es una lesión muy similar, por supuesto, porque está expuesto. Cuando podemos educar a nuestros niños y niñas en el conocimiento de su cuerpo, el autoexamen de seno, por ejemplo, que hace un ratico hablábamos, todas las intervenciones de prevención en seno no es solamente la mamografía, es también nosotras como pacientes, como mujeres, examinarnos bien y poder consultar a tiempo. Alexa, tocaba a la doctora ahorita un tema que es que no hay un escáner para uno saber, pero ¿cómo abordar para personas que, por ejemplo, estén comenzando una relación en este momento? ¿Cómo se pone sobre la mesa la actividad sexual del uno o del otro? ¿Eso se pregunta, no se pregunta, se ignora, se habla? Porque hay riesgos que se corren y hay momentos en que no puede decir, no, mantico, este señor tiene un prontuario que no me interesa mucho, qué sé yo, ¿cómo se maneja ese momento? Cuando estamos conociendo. Sí, cuando estamos arrancando una relación. ¿Cómo le pide uno la historia clínica actualizada? ¿Cómo? ¿Cómo hace usted para poner ese tema sobre la mesa? Yo lo he dicho muchas veces, nosotros estamos buscando nuestra pareja ideal y sí, llegó el hombre perfecto, con una carrera increíble, una familia espectacular, no todo, es perfecto en él, me fascina. Y uno va y cena con él y dice, estoy enamorada de esa persona. Jamás hablamos de sexualidad, jamás, jamás hablamos de los gustos por esa sexualidad. Y en eso, obviamente, es donde chocamos muchísimo, porque ahí es donde vienen todos estos inconvenientes, pero pues eso es cuestión de cada pareja. Pero alguien va a ser sincero y decir, sí, yo tengo... Qué bueno que pudiésemos serlo, pero no creo que nadie lo haga. Es muy difícil que alguien venga a contar, mira, sí, yo ya tuve tantas parejas, estas parejas... No, la sinceridad es lo básico ahora en esas cosas. No, exacto, va a haber sinceridad en eso. Jamás, no somos capaces de contarlo, sería buenísimo. Pero sí, tocar el tema, obviamente, bueno, por lo menos en tus gustos sexuales, ¿cierto? Por lo menos hablar de eso, ir un poquito hablando sobre sexualidad. Algo para que pueda funcionar nuestras relaciones sexuales y para que estos temas, como lo que muchas veces nos han comentado acá, puedan ser llevados en buena forma, es hablar siempre sobre... Cuando ya tenemos la relación, cuando ya tenemos una relación, cuando haya un poco más de confianza, es siempre hablar sobre sexualidad, sobre lo que nos está pasando, sobre lo que no nos gusta, sobre lo que me hizo sentir mal, sobre lo que me desagrada y ser de una forma muy... Yo lo digo que lo hagamos como la técnica del sándwich, ¿no? Primero decir lo positivo, empezar una conversación diciendo todo lo positivo, me agradas, como eres, cariñoso, ta, ta, ta. Y luego vamos introduciendo algo de lo negativo, lo que no nos gusta de la relación. Y entre eso podemos hablar de lo que no nos gusta, de nuestros encuentros sexuales, de lo que nos incomoda, de lo que nos dejó esa infidelidad que tuviesen por ahí, de lo que ahora estamos viviendo con una infección de transmisión sexual. Y de los compromisos que se hacen desde el principio de ser, digamos... Y cerrar con algo positivo, es la forma, porque es un tema muy delicado, es muy delicado hablar de sexualidad, de hablar de nuestro... Este tema de infidelidad nos lleva mucho, y más si la persona fue infiel y de pronto a nuestra pareja le detectaron el BPH, Dios, ahí sí ya pudo no haber sido el culpable, pero ahí es donde más se ve... Bueno, Julieta, acá una conclusión y mensajes, habla de Salvo, para que la gente también pueda ingresar a Página, cuéntanos. Sí, desde que, bueno, desde que conté mi caso, me contactó una fundación con la que estamos trabajando, que se llama Salvo, la dirige Berta, que es una mujer que fue diagnosticada hace un tiempo de cáncer, una mujer ya mayor, digamos que una mujer con 30 años de matrimonio, y fue diagnosticada del BPH y de cáncer de cuello uterino. Esa fundación es muy bonita porque está trabajando en los colegios, está trabajando en las empresas para que las mujeres reciban las niñas la vacuna y en las empresas reciban entonces la prueba a tiempo para detectar la enfermedad. Si ustedes sienten de alguna manera que quieren más información, que necesitan un apoyo, entren a la fundación Salvo para que ellos puedan organizar y ellos puedan darles a ustedes la información necesaria y pueden de alguna manera guiar su proceso. No sientan vergüenza, por favor, de ninguna manera, ni estando en una relación, ni estando casados por mucho tiempo, ni porque tengan una nueva pareja sexual, es la enfermedad de transmisión sexual más común del mundo, es decir, le pasa a cualquier persona, por favor, vayan al médico, consulten, pidan sus vacunas, sus exámenes y cuidémonos entre todos. Concreto, doctora Lina, mensaje final, por favor, al público de la familia Bravísimo. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que es muy frecuente en Colombia y tenemos todo para evitarla. Vacunen a sus hijas, vacunen a todas las que puedan en relación a que puedan adquirirla o a los grupos de edad que están disponibles, asistan a sus pruebas de detección, bien sea la citología o los test de BPH y si tienen un resultado normal, por favor, resuélvanlo y podemos evitar todos juntos el cáncer de cuello uterino. Alexa, de tu punto de vista, mensaje final, por favor. Si está detectado ya el virus, estoy con el virus del BPH, no hagan conjeturas ustedes solos, acudan al médico, la pareja, para que él los guíe y les dé un parte de tranquilidad. En pareja, muy bien, pues esto estuvo muy interesante, gracias Julieta, doctora Lina, usted es la especialista de la voz envolvente. Ay, qué oportuno que haya llegado a ustedes con este tema, gracias. Hay regalito para cada una, hay pocillo, hay cobijita, y hay un bravísimo cerrado para estas tres valiosas mujeres.